Él se durmió al calor de las maras Bandera, sus gorros, sobre todo sus camisetas del Atleti Para seguir esta fiesta durante toda la noche Claro, el Bilbao eliminó al Manchester en la Europa League Y sus hinchas están enloquecidos Pero especialmente el muchacho de atrás Miren como está el loco este No, ¿qué vas a hacer? Pequeña tregua Y además... ¿Te parece, che? Está laburando la pobre piba viejo Sácamelo, sácamelo a este Arranquemos con la información En Boca, Riquelme y Clemente Rodríguez no viajarán a San Juan Ya que Falcioni prefiere preservarlos por la seguidilla de partidos Además, Zitanich se recuperó de su lesión Pero también se quedará en Buenos Aires Vamos a escuchar al presidente de Boca Que parece que ha contratado un asesor de vestuario Ya que se está vistiendo mejor que en el verano Creíamos en ello Y la verdad que si bien no se jugó a lo mejor bien Lo importante es que no trajimos los tres juntos ¿Lo mostraste, Daniel, no? ¿Lo mostraste? Zitató, quedate tranquilo que ya mostramos el cambio de vestimenta de Angelisi En River Arano desmintió los rumores sobre su supuesto retiro Debido a su lesión de ligamento Siento que puedo jugar muchos años más Así que hay que cuidarse Y bueno, sí, yo escuché el rumor Pero bueno, la verdad que nada es cierto San Lorenzo se prepara para recibir a Colón Con un Néstor Ortigosa entre algodones ¿Qué tenés, Ortí? Es una paralítica Es una contratura Cuando me explicó otro que es la contratura del músculo ¿Qué te tocaste ahí, Néstor? ¿Tocaste madera? A ver Cristian Díaz, confirmado como DT independiente ¿Dónde está Cristian? ¿Se fue de vacaciones o agarró un independiente? Ajá, pará, 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 pará Este es otro Qué parecido, che Estamos con buena onda, estamos bien Parece que a Madelon le gustó Lo cierto Es que Cristian Díaz está re loco de contento Por haber asumido en el rojo tras la negativa de Gallego El técnico mantendrá el mismo contrato Que tenía por dirigir a la reserva En algún momento me dijo algo de ese tema Y yo le dije que bueno, que no era el momento de hablar Me parece que hoy la prioridad es Belgrano de Córdoba La prioridad es que el equipo gane En Racing, Basile aún no sabe si podrá repetir el equipo Ya que deberá esperar la evolución de Bruno Zuculini En caso de que no llegue, jugaría Toranzo No sirve nada si nos vamos y ganamos un partido en Madrid Que sabemos que es importante Y hoy, para cerrar Tuve una pesadilla Ay nena, recuéstate y cuéntamelo todo Bueno, sé que es absurdo Pero soñé que el Coco venía por mí ¿Y qué? ¡Ay, el Coco! Uh, parece que se viene algo del Coco Basile ¿Qué pasó? Bart, no quiero asustarte Pero tal vez el Coco El Coco esté en la casa Y sí, tenían razón Porque el Coco estuvo cantando en una radio Junto a Graciela Borges Música maestro Y yo desperté ¡Yo desperté! Y yo desperté Queriendo soñarla Queriendo soñarla Siga ligera, nada nos libera, nada más queda. Gracias por ver el video.